Las cosas fueron mejor de lo que nadie hubiera pensado. De primera clase, proclamó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras un almuerzo con el líder de Corea del Norte, con quien horas antes intercambió un histórico apretón de manos al comenzar este martes una cumbre en la que Washington busca la desnuclearización de Poin One, que actualmente enfrenta severas sanciones internacionales. El jefe de la Casa Blanca anunció que firmarán un acuerdo bilateral al cerrar, tras décadas de tensiones provocadas por el programa nuclear de Norcorea, la primera reunión entre un mandatario estadounidense y un líder norcoreano desde el final de la Guerra de Corea. Inició a las 9 horas en el Hotel Capella, ubicado en la isla Sentosa. El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos debido a una crisis de hipertensión, solo un día después de haber sido extraditado por Estados Unidos a Panamá, para que responda ante la justicia por presunto espionaje. Lo tenemos en cuidados intensivos. Está estable y medicado para controlar su hipertensión, dijo a periodistas Ángel Sedeño, director del Hospital Público Santo Tomás, en Ciudad de Panamá. Los 629 ciudadanos africanos que fueron rescatados a la deriva en Altamar, mientras intentaban llegar a suelo europeo, serán finalmente trasladados a España en dos embarcaciones militares italianas y en el barco Aquarius, que pertenece a la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras y que fue la que les rescató de las garras de la muerte. Entre los migrantes sobrevivientes se encuentran 7 mujeres embarazadas, 129 menores de edad no acompañados y 12 niños pequeños. En España les espera un grupo de 600 abogados que al pisar territorio de Valencia iniciarán los trámites para que les concedan la condición de refugiados.